Las noticias más importantes por la tarde. El proceso para llevar a prisión a tres estudiantes que se manifestaron en contra del proyecto Iconia estuvo plagado de irregularidades. De acuerdo con el abogado Juan Carlos Guerrero Fausto, Jalisco puso todo el peso del Estado para que en plenas vacaciones se les llamara audiencia e incluso se les dictara prisión preventiva oficiosa, una figura considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Desde prisión, el expresidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Javier Armenta, compartió una carta en la que expone que de manera extraoficial las empresas a cargo del proyecto Iconia le ofrecieron retirar los cargos a cambio de una disculpa pública y de aceptar que la defensa del Parque Resistencia Huentitán fue un error, pero este se rehusó. En entredicho se encuentra la imparcialidad y equidad del juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos encargado de procesar a tres estudiantes universitarios y a quienes sin más les dictó presión preventiva. El juzgador fue diputado y es esposo de una ex regidora y ex síndica de Guadalajara ligada al partido Movimiento Ciudadano, elementos suficientes como para que declinara en este caso. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señaló que recurrirá a toda medida política y jurídica para que los jóvenes encarcelados por defender un parque puedan llevar su caso en libertad. Incluso está previsto contactar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien conoce de la protesta en calle, para frenar el autoritarismo del gobernador. Cerca de 500 estudiantes de distintos centros universitarios de la UDG pasaron su primera noche en el plantón que realizan en Casa Jalisco, en solidaridad por la detención de los tres universitarios que defendieron el Parque Resistencia y a quienes el juez Jesús Rivera decretó prisión preventiva oficiosa. Un juez federal concedió a Ovidio Guzmán Loera una suspensión de plano contra su proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que no podrá ser entregado. Por el momento, el gobierno estadounidense, donde es requerido por acusaciones de tráfico de drogas. Mientras tanto, Sinaloa retoma poco a poco sus actividades habituales. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México analizará la situación académica de Marta Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mosa, tras los señalamientos de plagio en su contra. En medio del alza de contagios de COVID y tras la serie de protestas de sus ciudadanos, China se prepara para la reapertura total de sus fronteras. Esto podría ser en dos días. Debido a las condiciones en las que se encuentra la cancha del Estadio Jalisco, se posponen los partidos del Atlas ante Toluca y Leones Negros frente a Pumas-Tabasco, que se realizarían este fin de semana. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México Escriven일 hasta la�inomía en la Universidad Nacional Autónoma de México